Vázquez asistieron desde el búnker de la Fiscalía a las primeras audiencias en su caso. Un juez con control de garantías legalizó las capturas de las dos personas realizadas en la mañana del sábado en la ciudad de Barranquilla. Las detenciones las hizo la Fiscalía al hijo del presidente y a su exesposa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales. Ahora la Fiscalía busca que se legalicen los allanamientos realizados en los inmuebles de los implicados. En sus casas se encontraron computadoras, USBs y también algunas tablas que los investigadores revisarán para determinar si encuentran nueva evidencia relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Las autoridades hablan de unos 300 mil dólares que habrían quedado en manos del hijo del presidente. La audiencia que se...